Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro encuentro de mercados, donde les hablaremos de los resultados del primer trimestre de empresas mexicanas, dirigido por Pablo Duarte, director de análisis y estrategia de capitales. En nuestra sección desde las mesas, contaremos con la participación de Luis López, director de la mesa de ejecución. Continuaremos con Norteamérica en la mira y Alejandro Fuentes, director de estrategia de corto plazo de capitales. Finalizando con nuestra sección esperada, resultados del primer trimestre de empresas mexicanas. Esperamos lo disfruten. Comenzamos. Bienvenido, Pablo. Gracias. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por su interés en este encuentro de mercados. Como siempre, daremos inicio con nuestra sección desde las mesas con Luis López. Adelante, Luis. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues ha sido una semana interesante donde, después de una jornada de reportes, vimos cómo el mercado ha tomado un respiro ya en los últimos días. En Estados Unidos, aunque continúan, ya son menos los reportes que están saliendo. Esto hace que el volumen en el SIC en México sea nuevamente del 60 por ciento, casi del volumen operado diario. Y hemos visto a los inversionistas, tanto locales como extranjeros, ya muy tranquilos. El volumen ha sido muy bajo en la bolsa mexicana de valores y vemos que están acumulando posiciones. Y lo notamos porque las acciones más operadas locales, vemos entre ellas a Grupo México, Walmex, Jefe Norte y Enova. Y a estos niveles, pues es lógico que puedan estar acumulando algo de posición. Hablando un poquito de G México, lo que hemos notado es que a pesar de que los commodities han seguido subiendo y que el cobre sigue en máximos en los últimos años, algunas presiones políticas en Perú han hecho que el precio de la acción se haya ajustado. Y es también por eso que hemos visto a inversionistas, tanto locales como extranjeros, empezar a posicionarse en este nombre. Volviendo un poquito al SIC, lo que hemos visto es las acciones más operadas. En primer lugar, sigue siendo SHV, movido un poquito por el tipo de cambio que sigue presionándose por la fortaleza que ha tenido el dólar en los últimos días. Sin embargo, el ajuste que hemos visto, por ejemplo, hoy en los mercados como el Nasdaq, que fue el que lideró la baja el día de hoy, ha puesto cierta presión en las empresas tecnológicas y hemos visto una salida importante en acciones individuales como Amazon, Tesla y Google y han entrado a sectores que pueden ser más beneficiados por la apertura de las economías a nivel global. Por ejemplo, Norwegian Cruises ha sido una de las acciones que nos ha llamado la atención por el volumen que he operado recientemente. Bueno, esto ha hecho que estemos un poquito esperando un ajuste en estos mercados y que a la larga, pues, podamos rebalancear los portafolios de una mejor manera. Que tengan muy buena semana a todos. Muchas gracias, Luis. Continuamos con Norteamérica en la mira y Alejandro Fuentes, director de estrategia de corto plazo de capitales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro encuentro de esta ocasión. Déjenme les comparto aquí la pantalla para que podamos ver cómo se movieron las acciones en la semana, cómo se ven las gráficas y qué podemos esperar en lo siguiente. Bueno, vamos a empezar aquí con la gráfica del S&P. El S&P, habíamos platicado la semana pasada que había estado operando en un rango muy estrecho de puntos. Fueron casi siete jornadas consecutivas, ahí oscilando entre los 4200 puntos. Hoy vimos un movimiento de baja. No habíamos visto una baja así, por lo menos en las últimas semanas y media. Aquí importante destacarlo. En algún punto del día llegó a estar cayendo casi uno y medio por ciento y al final recuperó, pues, poquito más de la mitad de esa caída hasta el cierre. La gráfica nos sigue sugeriendo que el movimiento debe ser todavía más a la baja. Si ustedes ven aquí, el movimiento ha seguido una línea ascendente desde el 15 de abril, mientras que el RCI ha tenido una línea descendente. Esta divergencia nos sugiere tener cautela. Ya tuvimos dos meses muy buenos durante marzo y abril. El S&P subió casi 10 por ciento. Entonces, no nos extrañaría y sería muy lógico y también muy sano que tuviéramos un ajuste de corto plazo en el S&P. Una zona donde podríamos empezar a ver nuevamente una zona de soporte sería más pegado a los 4000 puntos. Ahí está el promedio móvil de 50 días, cerca de esta línea de tendencia que ha respetado bien desde noviembre. Entonces, no vemos descabellado este movimiento que pudiéramos tener de toma de utilidad. Les repito, sería muy sano y muy lógico. Si volteamos a ver el Nasdaq, vean, el Nasdaq hizo este doble techo en los 14200 puntos y vino un movimiento de baja. Importante, hoy se aceleró fuerte el movimiento de baja en el Nasdaq. Terminó pegado casi al promedio móvil de 50 días. De hecho, el mínimo del día fue justo el promedio de 50 días. Ahí vino un ligero rebote. Yo creo que no deberíamos descartar que este movimiento de ajuste se extendiera hacia la zona de los 13000 puntos o incluso 12800, estos niveles que tocó en marzo. Entonces, ahí podríamos tener un nivel importante para entrar. Vean, el RSI apenas va a la mitad del camino. Todavía está alejado de marcar sobreventa, pero por lo pronto ya llegó a la mitad del canal. Vamos a ver, mañana va a ser importante si empezamos a ver reacción de Amazon, de Apple, que cayeron hoy de manera importante. Pudiríamos ver un rebote a partir del promedio de 50. Creo que hay que ver una jornada positiva para que tengamos esa confirmación del rebote. Pero por lo pronto ya tocó por medio de 50. No hay que descartar que se vaya un poco más abajo. Vean en la gráfica semanal del Nasdaq. Se me hizo interesante mostrárselas el día de hoy. Esta tendencia que ha tenido alcista desde el punto mínimo de la pandemia del año pasado, en marzo del año pasado, está probando justo esta línea de tendencia que ya probó en marzo, entre marzo y abril, nuevamente le está probando. Obviamente el rompimiento a la baja de los 13.500 puntos estaría rompiendo esta línea de tendencia que lleva poco más de un año vigente, lo cual sería un rompimiento importante y un cambio de tendencia en el mediano plazo. Vamos a ver qué pasa en estos niveles, pero estamos probando una zona muy importante de soporte para el Nasdaq. El IPC también, el IPC dentro de esta formación que hemos visto desde enero de este año, está regresando de la parte alta de los 49.200 puntos. Ya se colocó por debajo del promedio de 10 días. Pudiera estar buscando 47.300 en el promedio de 50 o incluso más pegado a los 46 en la base de esta formación. Pero también el movimiento viene para abajo. Como comentaba Luis, volúmenes muy bajos, divergencia también en los osciladores. El oscilador sigue tendiendo a la baja, mientras que el índice marcó nuevos máximos. Nunca vimos esa concordancia del movimiento del índice con el movimiento del oscilador. El bono de 10 años. Entonces, la semana pasada lo vimos repuntar hasta 1.68 más o menos. Ya está operando nuevamente por debajo de 1.60, por debajo del promedio móvil de 50 días. Hoy se colocó por debajo de esta referencia del 1.60. La vez pasada que tocó el promedio de 50 días, que fue hace como una semana y media, de ahí vimos un rebote. Si llega a romper este nivel, pudiera extenderse más hacia 1.40 el movimiento de baja. Y finalmente, voy a mostrarles cómo va el reporte trimestral. El reporte trimestral llevamos en un avance del 65% de la muestra del IPC, 323 empresas. En cuanto a avances, vemos un crecimiento de 11.4% en ventas, 25% en EBITDA y 65% en UPA. Mientras que en el ponderado estamos viendo un crecimiento más fuerte aún, con 26% en ventas, 47% en EBITDA y utilidad neta del 75% por arriba de estimados en todas las métricas. A pesar de esto, del buen reporte trimestral, esto no ha sido un empuje para el mercado adicional. Desde que empezó a reportar las empresas el 15 de abril más o menos, realmente el movimiento del S&P ha sido a la baja. El avance de la vacunación. El avance de la vacunación en Estados Unidos se han aplicado 246 millones de dosis, 104.7 millones de personas ya están totalmente vacunadas con doble dosis. 2.4 millones de dosis están aplicando al día. Esto por debajo del 3.3 que llegamos a tener el 15 de abril. Se ha bajado porque ya mucha gente se ha vacunado y porque también hay gente que no piensa vacunarse. Y esto ha bajado el ritmo de vacunación. Hasta el momento faltarían a este ritmo ahora 88 días para la inmunidad de rebaño. Tanto los casos de contagio, los fallecimientos y las hospitalizaciones han venido a la baja en la última semana. Menos 15, menos 4 y menos 7% respectivamente. Por lo pronto, esta última ola que vimos en países de Europa o específicamente en Asia, por ejemplo en India, hasta el momento en Estados Unidos no se ha dado. Muchas gracias. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Ahora sí, la sección esperada resultados del primer trimestre de empresas mexicanas con la participación de Pablo Duarte, director de análisis y estrategia de capitales y el equipo de análisis fundamental, Enrique Mendoza, analista senior de alimentos y bebidas y consumo discrecional, Rafael León, analista asociado de telecomunicaciones y medios, metales y minería y Jerónimo Cobian, analista asociado a consumo básico. Les recordamos que al finalizar tendremos una sección de preguntas y respuestas en la cual podrán participar enviándonos sus preguntas a través del chat. Te cedo la palabra, Pablo. Muchas gracias. Buen día a todos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por su interés. En la plática de hoy vamos a abordar los aspectos que encontramos los más relevantes sobre la temporada de reportes del primer trimestre 2021 en México, que recién concluyó, como ustedes saben, el pasado viernes 30 de abril. Posteriormente les hablaré sobre nuestra postura y estrategia de capitales en México bajo el entorno actual, tomando evidentemente en consideración los cambios en perspectivas que tuvimos en algunos sectores, además de empresas, en lo individual, luego de esta temporada de reportes. Finalmente, en una tercera sección, cambiando un poco la dinámica de encuentros anteriores sobre los reportes, en esta ocasión los analistas les presentaremos nuestra visión de los cinco sectores que más nos gustan para lo que resta del 2021, así como las oportunidades de inversión más interesantes que estamos encontrando en cada uno de ellos. Con esto inicio con los reportes. Fue una temporada positiva en términos generales, considerando la suspensión de actividades con cierres parciales y restricciones a la movilidad que tuvimos de enero hacia mediados de febrero por la segunda ola de la pandemia de COVID-19, tanto en México como a nivel global. Los resultados, les comento, dejaron entrever una recuperación más marcada durante marzo después de esto, particularmente en aquellos sectores que habían sido más afectados por la pandemia. Tenemos preparada una presentación para quienes están viendo el video nos puedan seguir. Ahí estamos presentando los resultados. Si vemos la muestra de empresas del IPC, estas registraron crecimientos interanuales de más 4.4% en ventas. Y de más 21.5% en flujo operativo o EBITDA, superando nuestros estimados que teníamos de más 3% en ventas y de más 16% en EBITDA. Esto se debió principalmente por los fuertes resultados que publicaron cuatro empresas en particular, que fueron Grupo México, CEMEX, BIMBO y CUERVO. Mientras que a nivel neto, la muestra del IPC registró un crecimiento muy significativo de 665.6%, esto debido a la base de comparación fácil que ya veíamos desde antes de la temporada de reportes, que representó el primer trimestre de 2020, ya que fue un periodo en el cual se reconocieron pérdidas cambiarias importantes por parte de las empresas. Nuestro estimado apuntaba a un crecimiento mayor en un más 13% contra las utilidades reportadas. Esto porque América Móvil trajo utilidades muy por debajo de las expectativas de apenas 1.8 mil millones de pesos contra los casi 22 mil millones de pesos que esperábamos tanto nosotros como el consenso de los analistas del mercado. Ahora bien, pasando a nuestro universo de empresas bajo cobertura, esta mostró un crecimiento muy similar de más 4.2% año con año en ventas, más 15.4% en EBITDA. En este caso, el repunte en utilidades fue de más 484% año con año, que estuvo 6.9% por arriba de nuestro estimado. Si pasamos a los indicadores más llamativos, destacamos el de sorpresas. Con el 36% de los resultados de las empresas, superando las expectativas de los analistas, el 23% estuvo por debajo y el 41% restante en línea con lo que se esperaba. En ese sentido, vimos un trimestre con sesgo positivo, pero ligeramente menor al del trimestre previo. Si recordarán, en el cuarto trimestre observamos un índice de sorpresas de 39%, es decir, de sorpresas positivas en ese porcentaje. Hemos observado una tendencia a la baja, veníamos de 46% de sorpresas en el primer trimestre de 2020, y desde ahí hemos visto que poco a poco se ha ido reduciendo este nivel muy distinto, también a lo experimentado en Estados Unidos, con récord histórico en este indicador, cercano al 86% en esta temporada de los resultados del primer trimestre, también que aún no concluye en Estados Unidos. A nivel general, catalogamos el 55% del total de los reportes trimestrales como positivos, al 22.5% como neutrales y al 22.5% restante como débiles. Ahora, si pasamos a los reportes del primer trimestre por sectores, aquí los catalogamos como positivos, neutrales y débiles. Como les hemos comentado en encuentros anteriores, hemos visto una divergencia en el ritmo de crecimiento de los distintos sectores. En ese sentido, los mejores reportes fueron los de metales y minería, cemento y construcción, alimentos y bebidas, e industriales, si agregáramos un cuarto. Esto estuvo muy en línea también con nuestras expectativas. Destacaron los crecimientos en EBITDA de más 96% año con año en metales y minería, 12% por arriba del estimado, de más 30% en industriales, cemento y construcción, que también estuvo 12% por arriba del estimado, y más 12% en alimentos y bebidas, superando las expectativas por más 10%. Por su parte, también sin mayores sorpresas, los reportes más débiles fueron presentados por los grupos aeroportuarios, empresas del sector consumo discrecional y las financieras. Cabe destacar que en el sector financiero, si bien vimos estos resultados débiles, estuvieron muy por arriba de las expectativas, con las mayores sorpresas vistas en Gentera y Jefe Norte. En el caso de Gentera, esto nos llevó a revisar incluso nuestros pronósticos y nuestro precio objetivo para el cierre de 2021 a 18 pesos por acción, que ofrece un retorno potencial de más 70% sobre el último precio. Gentera representa una atractiva oportunidad de inversión luego de los resultados. Vemos este rendimiento potencial bastante significativo. Otro punto relevante del sector fue la recomendación por parte de la CNBB sobre el pago de dividendos para que no excedan del 25% del monto neto de la suma de los resultados obtenidos durante 2019 y 2020. A partir de ello, las empresas restablecieron el pago de dividendos, como es el caso de Regional, que precisamente hoy fue fecha de cupón del dividendo de 5 pesos con 50 centavos por acción, una tasa de rendimiento bruto de 5.4% en directo, mientras que por su parte Jefe Norte realizó el pago de un dividendo de 3 pesos con 17 centavos por acción el día de hoy, 4 de mayo, representando una tasa bruta de 2.6%. A nivel de las empresas, pasando con esto, los reportes más sobresalientes del primer trimestre, batiendo las expectativas del mercado, fueron Bachoco, Cuervo, Lamosa, Orbia y Grupo México, seguidos por Jefe Norte, Cemex, Lala, Chedraui, además de FEMSA, Bimbo y Gentera. Ya les comentamos sobre los casos del Jefe Norte y Gentera, pero dentro del sector cemento y construcción me gustaría enfatizar el gran reporte que presentó Cemex, con niveles récord en generación de flujo operativo para un primer trimestre, así como una reducción importante a su nivel de endeudamiento. Además dio pasos importantes para alcanzar una estructura de capital de grado de inversión, siendo esto uno de los principales objetivos que tiene la empresa para los siguientes dos años. Con este buen reporte seguimos reiterando a Cemex como una de nuestras emisoras favoritas, soportado también por una evaluación muy atractiva, sobre niveles actuales del precio de la acción. Para concluir el tema de los resultados de las empresas, respecto a los temas más relevantes que debíamos seguir de cerca, observamos lo siguiente. Primero, sobre la inflación y su presión en márgenes operativos. En términos generales, no se dio un impacto durante este primer trimestre. Sin embargo, estas podrían presentarse durante el segundo trimestre en algunos sectores. En un momento les comentarán nuestros analistas. Y segundo, en cuanto a las reformas del outsourcing y de la industria eléctrica en México, si bien las compañías aún se encuentran cuantificando el impacto final que estas podrían tener en sus operaciones, no se anticipa un impacto significativo. Particularmente en los costos de electricidad, algunas de las empresas más intensivas en su uso cuentan con plantas de autoabastecimiento, o bien con operaciones globales que limitan el riesgo de un alza en los precios en México. Y finalmente, en cuanto a las guías de las empresas, destacamos que existe un mayor optimismo para lo que resta del 2021. Si vemos el total de nuestras empresas bajo cobertura que presentaron guías o perspectivas para el año, el 57% tiene una postura de optimismo, mientras que el 43% mantiene una postura neutral. Cabe destacar que ninguna empresa anticipa resultados más débiles o un entorno más complejo para lo que resta del año. En ese sentido, esto también fue relevante. Y ahora con esto pasamos a la siguiente sección. Nuestra estrategia de capitales en México. Aunado a los reportes trimestrales, vale la pena resaltar primero algunos de los eventos recientes más relevantes para las bolsas. Uno, la mejora en las perspectivas de recuperación económica en México. Segundo, estamos viendo estos mayores avances en la vacunación en México sin registro de una tercera ola hasta el momento con cifras oficiales. Tercer punto, expectativas de mayor inflación y fuerte alza en los precios de los commodities, como el caso muy específico del cobre. Cuarto, repunten las tasas de interés de largo plazo. Y quinto, reformas e iniciativas políticas más agresivas en el país. Creemos que en mayo, a un mes de las elecciones intermedias de junio, tomará una mayor relevancia el proceso electoral para la bolsa, mismo que también creemos agregará volatilidad e incertidumbre. A su vez, los inversionistas se mantendrán atentos a la evolución de la inflación, así como a la expectativa de cambio en la política monetaria en Estados Unidos. Janet Yellen mencionó que es probable que las tasas de interés comiencen a subir como resultado del mayor gasto y aceleración de la actividad económica en Estados Unidos. En México hemos observado un regreso en las tasas de largo plazo, puntualmente el bono M10, hacia niveles de 6.92%. Dicho esto, mantenemos sin cambio nuestra postura de cautela de corto plazo en la bolsa local, mientras que seguimos recomendando seguir una estrategia de inversión selectiva en acciones. Como ya les comentaba en hace un momento, en las últimas jornadas hemos visto ya un ajuste en la bolsa desde los máximos recientes que tocó en jornadas pasadas. Puntualmente, nuestro portafolio modelo de favoritas es donde estamos recomendando hacer la inversión selectiva en acciones. Este portafolio acumula un rendimiento de más 44% desde 2019, que es un 22% superior al del índice de retorno total de la bolsa o IRT. Como mencionamos en nuestra última actualización, en un entorno inflacionario estamos recomendando tomar cobertura en acciones de los sectores de bienes raíces, consumo básico, salud y metales y minería. Siendo estos los sectores en los que tenemos también la mayor exposición dentro de nuestro portafolio modelo, además de telecomunicaciones y medios, que es un sector que mantiene fundamentales positivos de corto y de largo plazo. Ahora los analistas y yo abordaremos nuestra visión de estos cinco sectores, así como las oportunidades de inversión específicas que vemos dentro de cada uno de ellos bajo el entorno actual. Con esto comenzamos con bienes raíces, el cual yo mismo les presentaré. Sin duda, es uno de los sectores que probará tener un desempeño superior al de la bolsa al ser beneficiado en un entorno inflacionario. Aquí recordemos que el valor de los inmuebles tiende a aumentar al menos por inflación y así como por el entorno de tasas de interés bajas en México, particularmente las de corto plazo, que les permite capturar un mayor arbitraje en el financiamiento de nuevos proyectos inmobiliarios. Además, las fibras inmobiliarias son activos que pagan tasas de dividendo muy atractivas y que cotizan a descuentos significativos contra el valor de sus activos libres de deuda. Sobre los reportes de las fibras, me gustaría mencionar que en general estos fueron positivos. Las fibras diversificadas con exposición a centros comerciales mostraron una recuperación importante en sus operaciones, particularmente a partir de la segunda mitad de febrero, tras el levantamiento de las restricciones y suspensión de actividades a los negocios por la segunda ola de la pandemia que ya les comentaba. Por su parte, en oficinas, aquí sí vimos un impacto secuencial, ya se esperaba ampliamente, fue más marcado en relación a lo experimentado durante todo el 2020. Las caídas en ocupación fueron hacia niveles de 77 a 78 por ciento en promedio, que son 5 a 10 puntos porcentuales por debajo de los niveles que teníamos pre-pandemia. Aquí estamos esperando una recuperación más gradual durante lo que resta de 2021 y anticipamos que sea hacia 2022 cuando las operaciones de oficinas tiendan a normalizarse. Y es muy relevante que con esta reapertura en México hemos observado un regreso a la normalidad en oficinas. Muchos de los corporativos están pidiendo a su gente regresar conforme avanza el semáforo en caso de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, respetando evidentemente las medidas de seguridad, de sana distancia y el uso correcto de cubrebocas. Pero sí nos llama la atención que se está regresando a esa normalidad y no necesariamente a una nueva realidad como se anticipaba todavía hasta 2020. Entonces, en ese sentido, nosotros sí creemos que se va a recuperar el segmento de oficinas durante 2022. Y por último, la demanda de espacio industrial. Esta sí mantuvo el fuerte dinamismo observado desde el segundo semestre de 2020 con niveles de vacancia o desocupación de las propiedades en mínimos históricos de 3.4 por ciento en los principales mercados del país. Destacaron los mercados de manufactura en la frontera con niveles de desocupación de 2 por ciento. Estos han estado siendo impulsados por la fuerte recuperación de la economía de Estados Unidos, así como por el nearshoring de las cadenas de suministro globales. Este último, como bien saben, ha derivado en la llegada de un mayor número de empresas productoras a basar sus operaciones en México, buscando una mayor diversificación, resiliencia y eficiencia de las mismas, así como por la proximidad que tiene en Estados Unidos. El e-commerce también ha sido otro motor de crecimiento. La penetración en México se aceleró durante la pandemia con crecimiento superior al 50 por ciento en ventas de e-commerce y las tendencias siguen siendo fundamentalmente positivas hacia adelante. Tan solo Mercado Libre anunció recientemente una inversión por 1.100 millones de dólares en 2021 en el caso específico de México. Con esto, las mayores oportunidades de inversión las vemos en las fibras industriales y en Fibra 1. En orden, Fibra Macquarie o Fibra MQ es nuestra preferida, cotizando un descuento de 33 por ciento contra el valor de sus activos netos de deuda y a una tasa de dividendo bruta anualizada de 7.7 por ciento. Segundo, nos gusta Terra, Terrafina, a descuento de 18 por ciento y con un dividendo de 7.8 por ciento. Este, pues prácticamente el 100 por ciento en términos de dólares. Seguida por Fibra Prologes o Fibra PL a 11 por ciento de descuento y con un dividendo de 5 por ciento. Por último, Fibra 1 será una de las más beneficiadas en la recuperación post-COVID, mientras que sigue cotizando un descuento de 45 por ciento contra el valor de sus activos libres de deuda y actualmente paga un dividendo anualizado de 6.5 por ciento. En el caso del dividendo, nosotros estamos estimando que hacia finales de año estaría alcanzando ya niveles de 8.1 por ciento con un crecimiento sostenido hacia 2022. Esto sería todo por mi parte. Ahora me gustaría cederle la palabra a Enrique Mendoza para que nos platique sobre las oportunidades de inversión que está habiendo en el sector de alimentos y bebidas. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Pablo. Pues en el sector de alimentos y bebidas, nos gusta mucho ante la posible volatilidad que pudiéramos ver en los próximos semanas e inclusive meses, dado la temporada de elecciones. Obviamente es un sector defensivo. Tenemos un... Casi todas las emisoras están cotizando a descuentos de... Que van arriba del 10 por ciento. Casi todas reparten dividendos. Y también nos gusta mucho la exposición fuera del país. Muchas tienen exposición importante a Estados Unidos, otras a otros países de América Latina. Entonces, también es una buena forma de diversificar. Respecto a los resultados del primer trimestre, ya nos platicó Pablo que fueron muy buenos y que superaron expectativas. Las ventas crecieron a un solo dígito, pero el levita creció a doble dígito. Casi todas superaron expectativas. Los mejores resultados del sector fueron los de Cuervo, Bachoco, Bimbo y Arca Continental. Ya de por sí esperábamos una ligera caída en los resultados de FEMSA y COF, pero los resultados de FEMSA superaron nuestros pronósticos. En realidad, el único reporte que quedó por debajo de expectativas fue el de gruma. Pero también reconocemos que esto se debe a efectos no recurrentes. Por ejemplo, las heladas en Texas, que afectaron su capacidad de distribución. El crecimiento en ingresos principalmente viene de aumentos en precios, pero también por una mezcla de productos que poco a poco sigue siendo más rentable. Específicamente en el caso de Cuervo, porque los volúmenes de tequila siguen creciendo de una forma extraordinaria. Y bueno, casi todas las emisoras lograron aumentar ingresos por arriba de los incrementos en costos que ya empiezan a ser importantes. Los aumentos en costos vinieron principalmente por materias primas, también por concentrados en refrescos. Y si excluimos a gruma, el resto de las emisoras del sector mejoraron sus márgenes brutos, principalmente a través de incrementos en precios a los consumidores finales, como es el caso de Bachoco, Arca Continental, Coff y Lala. En el caso de Bimbo y Oxxo, por mejores mezclas de producto. Y en el caso de Cuervo, porque los precios del agave ya se han estabilizado. Inclusive en marzo vimos una reducción importante en la tasa de crecimiento. Para lo que resta del año, si bien con cautela, pero seguimos bastante optimistas. En los próximos trimestres, por ejemplo, Cuervo, Bimbo y Gruma se iban a enfrentar una base de comparación más difícil. Entonces, los crecimientos que reflejen van a ser bastante menores. Pero creemos que esto va a ser contrarrestado por mejorías en eficiencia. Es decir, porque los gastos en administración no van a crecer tanto. En cambio, FEMSA, Lala y en menor medida Coff van a tener ahora comparativos más fáciles de superar y por lo tanto tendrán que reflejar crecimientos más fuertes de los que han mostrado hasta ahora. A partir de los reportes trimestrales, las emisiones que más nos gustan son FEMSA, Arca Continental, Coff, Bimbo y Gruma. Y les voy a explicar por qué. FEMSA por ser la que tiene más potencial de crecimiento a largo plazo. Arca Continental y Coff porque van a continuar con la recuperación de crecimiento en volúmenes que perdieron durante la pandemia. En el caso de Bimbo y Gruma, por su exposición a Estados Unidos en más de la mitad de los ingresos y por el fuerte descuento que todavía tienen en evaluación. Y por último, me gustaría destacar el caso de Bachoco. Bachoco tiene una evaluación, la más baja de su historia, es la empresa más castigada del sector con un descuento contra el promedio histórico de alrededor del 40%. Tiene en caja casi la mitad del valor de la empresa es equivalente a lo que tiene en caja. Nos gusta también que la cuarta parte de los ingresos viene de Estados Unidos y que va a seguir con su proceso de adquirir más empresas. Como ustedes saben, ya adquirió a Sonora Agropecuaria, está en un proceso de adquirir, de invertir en rica alimentos y está buscando otras empresas, tanto en México como en América Latina. Y bueno, pues es todo por mi parte. Y le dejo la palabra a Rafa, a Rafael León. Hola, Enrique, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo, Rafael León, soy el analista de telecomunicaciones y minería y bueno, les platico un poco para la industria de telecomunicaciones y medios. Los reportes trimestrales fueron neutrales en línea con lo que anticipábamos. En general, pues vimos un inicio de año algo lento y sin muchas sorpresas, pero bueno, dentro de lo positivo, pues destacamos buenos crecimientos en suscriptores móviles, mientras que los servicios fijos continuamos viendo sólidas tasas de crecimiento, aunque aún continúa un poco la tendencia de desaceleración de manera secuencial, que es pues algo normal y que ya anticipábamos. Ya que, como ustedes recordaban, pues en 2020 se registraron crecimientos muy acelerados cuando se vio el pico de demanda de internet derivado de las medidas de confinamiento. En general, pues vimos mejoras en márgenes, ya que pues las compañías continúan con sus programas de control de costos operativos, aunque de una manera no tan agresiva como la que vimos en 2020, pero continúan mostrando mejoras en rentabilidad en las compañías del sector. Cabe destacar que, pues en general, vimos un incremento en precios de servicios de telecomunicaciones a finales del año pasado, lo cual pues benefició los ingresos este trimestre. Después de los reportes, pues seguimos recomendando tener exposición al sector de telecomunicaciones. Creemos que es, o bueno, que las perspectivas hacia adelante son moderadamente positivas. Es un sector que pues nos gusta por ser resiliente y algo defensivo. Y a pesar de que podamos seguir viendo algo de desaceleración en el corto plazo, las tasas de crecimiento pues siguen siendo bastante sólidas. Sin duda, las necesidades de conectividad van a continuar, la demanda de internet seguirá creciendo y con tendencia positiva durante los próximos años. El internet pues es un servicio que ya es indispensable y además pues se continuará beneficiando por el fuerte crecimiento de las plataformas streaming y la tecnología 5G que está en puerta. Dentro del sector, pues las emisoras que más nos gustan hacia adelante son América Móvil y Televisa. América Móvil, pues ya que durante la conferencia de resultados, pues la compañía confirmó que espera que los tres eventos corporativos que están en puerta se materialicen en el 2021. Estos eventos son pues la venta o spin-off de torres en Latinoamérica, el cierre de la venta de Tractfone a Verizon, que se espera que se ve durante el tercer trimestre, y el cierre de la compra de hoy en Brasil. Creemos que estos eventos pues podrán ser catalizadores de corto plazo para la acción. América Móvil es una empresa que nos gusta mucho estos niveles de evaluación, muestra un descuento importante sobre sus pares globales y además pues la compañía continúa con sólidos fundamentales, con crecimiento de suscriptores móviles, bastante bueno, y además pues destacamos un plan de ahorro de costos que se extenderá de 3 a 5 años y lo que creemos que continuará impulsando la rentabilidad. Para el caso particular de Televisa, creemos que los inversionistas pues se volverán a enfocar en la fusión de los activos de contenido con Univision y creemos que esto continuará agregando valor a los accionistas tanto en el corto como en el largo plazo. Con esta transacción la compañía va a fortalecer su estructura financiera y además los negocios de telecomunicaciones pues continúan con perspectivas bastante positivas hacia adelante. Por lo tanto, pues Televisa también es una de las compañías que nos gusta de estos niveles. Ahora, pasando un poco a la parte de minería. Para la industria de la minería, los resultados fueron positivos e incluso mejores a lo que anticipábamos, que de por sí ya eran perspectivas positivas. Los resultados se vieron impulsados principalmente por el alza generalizada en los precios de metales con respecto al mismo periodo del año anterior, tanto en metales preciosos como en metales industriales. Destacamos un precio de 50% superior en el caso del cobre, el cual se encuentra ya en máximos de un día, de una década, perdón. Y en cuanto a volúmenes, pues vimos un comportamiento mixto entre compañías y en algunos casos con una ligera desaceleración, pero esto se vio más que compensado por el lado de los precios. En cuanto a la rentabilidad, también vimos resultados mixtos entre las compañías del sector. En el sector, detectamos que los incrementos en costos que presentaron algunas empresas, pues derivaron principalmente mayores costos de insumos y de la reactivación de actividades de mantenimiento en minas y otras operaciones. Es importante mencionar que los costos de energía, pues son los costos más importantes en la minería. Sin embargo, con respecto a lo de la reforma energética, pues Grupo México anunció que no estima un impacto relevante en sus operaciones, ya que prácticamente toda la generación y consumo de energía eléctrica se da mediante la modalidad de autoabasto puro. En términos generales, los reportes fueron muy positivos, confirmando pues lo que ya anticipamos, y por ello continuamos con perspectivas positivas hacia adelante para el sector, principalmente por su naturaleza cíclica y por la fortaleza que han mostrado los precios de los metales, especialmente los industriales, mismos que favorecemos sobre los metales preciosos en la coyuntura actual, donde estamos pues iniciando un proceso de recuperación económica global, con China y Estados Unidos por delante, donde el proceso de vacunación en todo el mundo pues está en marcha, tienes bancos centrales que continúan con políticas monetarias expansivas, con un plan de infraestructura en Estados Unidos que puede beneficiar al sector, entre otras cosas, ¿no? Dentro del sector, nuestra compañía favorita es Grupo México, como les comenté, el cobre tocó recientemente niveles máximos de 10 años, y asimismo pues Grupo México reportó resultados del primer trimestre muy positivos y superando expectativas. Sin embargo, la acción pues ha presentado fuertes caídas en las jornadas recientes, mismas que, como comentaba Luis, pues se explican principalmente por la incertidumbre de las elecciones en Perú, donde el candidato que lleva el puntero en las encuestas tiene una posición algo marcada en contra de las compañías mineras, ¿no? Además de que sus propuestas han generado mucho ruido en el mercado. Derivado de esto, realizamos un análisis o un ejercicio conservador en el cual, aún sin considerar el proyecto de Tía María en Perú, la evaluación de Grupo México sigue presentando un atractivo potencial de retorno con respecto a los niveles actuales. Así que, considerando el precio del cobre en máximos de una década y los sólidos fundamentales de la compañía, pues creemos que las recientes correcciones en la acción presentan atractivos niveles de entrada para una inversión con un horizonte largo. Aunque no descartamos que podríamos seguir viendo presiones a la baja en las siguientes semanas, mientras el ruido de las elecciones continúa. Y, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Pablo, te regreso la palabra. Gracias, Rafa. Con esto pasamos con Jerónimo Cobian, nuestro analista del sector de consumo básico, que nos platicará lo que está habiendo de oportunidades de inversión en su sector. Adelante, Jero. Gracias por la palabra, Pablo. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Hablando de lo más relevante, el sector de consumo básico durante el primer trimestre del 2021, en términos generales, como esperábamos, los reportes del sector fueron positivos. Logramos observar que la demanda de bienes se mantiene todavía por encima de los niveles de la prepandemia a través de empresas que forman parte de nuestro universo de coberturas en Actimber Análisis, como es Grupo Comercial Chedraui, que es la tercera cadena de supermercados más grande de México. México, Genoma Lab, una de las empresas de salud y cuidado personal líderes, la Comer, la cuarta cadena de supermercados más grande del país, y Walmart de México, la cadena de supermercados líder de México. Y bueno, esto refleja el gran posicionamiento de este tipo de negocios de consumo de primera necesidad en medio de la fase actual de la crisis en México. De igual forma, el sector no decepcionó a nivel operativo en el trimestre, dado que la mayoría de las empresas lograron aumentar su rentabilidad a través de eficiencias de costos y gastos, lo cual ya se ha vuelto una característica de crecimiento clave del sector. Ahora, ¿cuáles fueron las mayores sorpresas dentro de estos reportes positivos? Como ya les comentó Pablo, la verdad me quedaría con el reporte de Chedraui, ya que la empresa sorprendió creciendo sus utilidades 41% por arriba de las expectativas, lo cual fue muy bueno. Ya pensando en el resto del 2021, la verdad es que seguimos manteniendo nuestra perspectiva positiva para el sector. La realidad es que el consumidor mexicano no dejará de comprar bienes en o de empresas como Chedraui, Genomalab, Black Comer y Walmart. También es importante mencionarles que el hasta ahora lento proceso de vacunación en México seguirá apoyando los resultados de este tipo de empresas, dado que la movilidad social en el país aún no se ha recuperado del todo, y como salen muchas de las tendencias de la pandemia, como el consumir más en casa, en vez de ir a restaurantes, bares o cines, por poner ejemplos, sigue y probablemente continúa por arriba de los niveles de antes de que iniciara la pandemia. Además de esto, destacamos las historias de crecimiento de cada empresa en el individual. Cada una de ellas cuenta con el potencial de seguir aumentando su rentabilidad y seguir aumentando su presencia, ya sea abriendo tiendas nuevas, como en el caso de los supermercados, u ofreciendo nuevos o mejorados productos, como es en el caso de Genomalab. Habiendo hablado ya de los reportes trimestrales y perspectivas para los siguientes meses, aquí nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las emisoras o acciones que más nos gustan en este momento? Tomando en cuenta las perspectivas y los niveles de evaluación actuales, las emisoras que más nos gustan son Genomalab y Chedraui. Además de que ambas emisoras demostraron una vez más su solidez operativa durante el primer trimestre del año, creemos que los siguientes meses del año no serán la excepción. Dichas empresas cuentan con la capacidad para mitigar riesgos latentes como una alta inflación y o una lenta recuperación económica en el país. Por ello esperamos que tanto Genomalab y Chedraui sigan mostrando crecimiento sostenido a través de sus mercados. Ahora, en base en evaluación, dichos nombres cotizan un descuento importante contra su valor justo, por lo cual las consideramos como opciones atractivas de inversión. Queda mencionar que tanto Genomalab como Chedraui forman parte del portafolio modelo de las favoritas de Actimber Análisis. Ahora, se preguntarán, oye Jero, ¿por qué no mencionaste emisoras como Walmart y La Comer? Bueno, básicamente porque creemos que su evaluación no es tan atractiva como es en el caso de Genomalab y Chedraui. independientemente de que esas empresas también cuentan con operaciones sólidas y una visión sectorial positiva. Básicamente eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo la atención. Pablo, te regreso la palabra. Muchas gracias, Jero. Con esto damos por concluida nuestra plática del encuentro de mercados. Para continuar con la sección de preguntas y respuestas, ya tenemos algunas preguntas. Teníamos una sobre las perspectivas de América Móvil que Rafael León ya nos hizo el favor de responder en su sección. Tenemos otra sobre los reportes siguientes y vamos a seguir presentando los mismos sectores. Yo creo que cuando se den este tipo de encuentros sobre los reportes trimestrales de las empresas, sí, nosotros tenemos cobertura de todos los reportes que vieron ahí, presentamos como positivos, neutrales y débiles. Estamos cubriendo prácticamente todos los sectores de las empresas en México. Destacamos principalmente aquellos que traen sorpresas positivas o los que tuvieron los resultados más débiles. Y en esta ocasión nos enfocamos más en los en nuestra visión de los sectores que en este entorno vemos como los más interesantes, que son estos cinco que hoy hoy les presentamos los analistas que estamos aquí en el en el panel. Sin embargo, pues en ediciones siguientes podemos mencionar sobre sobre el resto de los sectores que no necesariamente hemos estado destacando. Pues porque no han caído dentro de estos cajones, no? Por así decirlo. En cuanto al sector de bienes raíces, una pregunta cómo ven la fusión de las fibras y al parecer que habrá más de ellas hacia adelante. También en este sector si vemos alguna emisora como Gixa que le cueste mucho recuperarse. Esta es una una pregunta muy interesante. Yo podría pasarme hablando de un encuentro completo de del sector inmobiliario. Nosotros creemos que que hay oportunidades muy interesantes, no sólo de inversión en las fibras en lo particular, sino para las fibras, proyectos inmobiliarios que podrían ellos estar anunciando próximamente. Nosotros no estamos descartando que se siga dando una consolidación en el sector, no sólo de portafolios privados, sino también de una consolidación por parte de las mismas fibras. Ya vimos esta fusión de fibra plus con con fibra HD. Creemos que pues eso no no va a parar. Hoy estamos viendo condiciones en el mercado mexicano muy interesantes. Ya les platicaba ahorita un poco sobre nuestra visión para este sector. Los distintos segmentos inmobiliarios para lo que resta 2021 y un poco lo que vemos hacia adelante en este entorno, particularmente con tasas de interés bajas, nuevamente de corto plazo. Con las condiciones que hay en los en los en los mercados, sobre todo en industrial no vemos que hay un muy buen dinamismo todavía por manufactura. México se vuelve un mercado muy atractivo para todas estas empresas globales que después de la experiencia de la pandemia en las que enfrentaron un alto, un paro importante en sus operaciones y les afectó de manera irrelevante a su rentabilidad. Pues están buscando este una diversificación en ese sentido y pues México ya con con el T-MEC, este con la proximidad que tiene con Estados Unidos, la mano de obra calificada, este su eficiencia, etcétera. Pues se vuelve un mercado idóneo, no es lo que estamos viendo. Este esto ha llegado para quedarse. Creíamos nosotros que el buen dinamismo que había tenido este tipo de demanda el año pasado se iba a moderar en el primer trimestre, siguió siendo muy fuerte y pues hoy escuchamos a las fibras y hemos estado viendo en el mercado que pues están reactivando nuevamente proyectos de desarrollo. Oye, no solo proyectos de naves industriales a la medida o built to suits como se conocen, sino también por espacios especulativos. Eso pues es un indicador de que la demanda está está muy fuerte, no? Y las fibras, ahí incluimos a Terrafina y a Fibra MQ, que son de las que más nos gustan que les comentábamos, van a capturar este tipo de oportunidades, no? Fibra Prologis, más enfocada en proyectos estabilizados, como ha sido su estrategia desde que hizo su IPO en 2014. Fibra Macquarie y Terrafina quieren, quieren tener una mayor exposición también a toda la parte de e-commerce, que como les comentaba, está teniendo un desempeño bastante positivo en México. Ellos quieren precisamente destinar recursos hacia este tipo de inversiones en México. ¿Cómo van a lograrlo? Fibra Macquarie ha anunciado que pues ellos van a van a estar buscando proyectos en desarrollo con 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 tasas de retorno superiores al 10 por ciento. Como lo han venido haciendo, ellos tienen un poco de de margen todavía por su nivel de apalancamiento. Puede levantar deuda adicional. Recientemente se les aprobó en asamblea un programa multivalor por hasta 20 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil millones son en capital hasta 10 mil millones en en deuda. De hecho, creemos que en parte por esto el precio de fibra MQ ha tenido un desempeño negativo en semanas recientes. Después de este anuncio, los inversionistas tienen un poco de nerviosismo sobre si la fibra podría ser una emisión de capital cotizando un descuento de 31 por ciento contra el valor neto de sus activos. Eso por la experiencia que hemos visto, pues ha tenido un impacto en el precio por la dilución que esto implica para los inversionistas actuales, no al menos en el muy corto plazo. Nosotros creemos que que podría ir primero por por deuda para ir capturando estas oportunidades, pensando que tiene, como les decía, margen de maniobra, esperar que el precio vaya reconociendo su su valor fundamental y que posteriormente ya pudiera pensar en este en emitir capital. En el caso de Terrafina, ellos están buscando vender propiedades no estratégicas, sobre todo el mercado del Bajío. Como les decía, los más calientes han sido los mercados de manufactura en la frontera con estos niveles de vacancia en mínimos históricos de 2 por ciento. Hay mercados que están en niveles de ocupación del 100 por ciento. La absorción ha sido altísima. Entonces, por esto Terrafina está buscando vender esos activos en el Bajío, un mercado que se ha quedado un poco rezagado, pues para tener mayor exposición a lo que les comentaba. Ellos recientemente hicieron una desinversión por 127 millones de dólares y con esto también están buscando mejorar la rentabilidad de su portafolio de mediano y largo plazo. Esto trae oportunidades muy buenas para las fibras industriales y en el caso de Fibra Prologis, pues ellos tienen un plan de seguir adquiriendo propiedades de su sponsor, de su patrocinador, Prologis Inc en México, que ya tiene algunos activos estabilizados y que pues esto va a seguir detonando adquisiciones por parte de Fibra Prologis durante los siguientes meses. Eso es lo que estamos viendo en cuanto a las a las fibras, estas oportunidades de consolidación tanto de fibras que ya cotizan en la bolsa como en portafolios privados y en algunas emisoras. Sí, evidentemente vamos a ver una recuperación un poco más lenta en algunos nombres que fueron más afectados por la pandemia. Centros comerciales, si bien durante 2020 fue de los más afectados, ha tenido una recuperación muy importante. Vemos el tráfico en los centros comerciales, incluso en niveles superiores a los que había prepandemia. La gente, pues con esta fatiga de pandemia y de cuarentena, están saliendo conforme se les permita regresar a los centros comerciales. Sin embargo, pues hoy todavía los negocios tienen estos aforos limitados, particularmente restaurantes y cines. Entonces la recuperación ahí creemos que continuará para lo que resta 2021. En ese sentido, pues empresas como Gixa tendrán una recuperación más marcada hacia la segunda mitad del año. Otras con componente de oficinas, ahí también entra Gixa, el caso de Danos. Pues aquí sí hemos visto, como les comentaba, un retraso en la recuperación natural por este segmento. Las inversiones en México han estado detenidas, sobre todo por esta incertidumbre política que hay en el país hacia las elecciones de junio. Pues se ha detenido la inversión hacia el país. Pues esto seguirá afectando al empleo y por esto vemos una recuperación más lenta en el caso de oficinas. Pero pues nuevamente creemos que es positivo que se está regresando, se va a regresar a la normalidad y no a una nueva realidad. Sin embargo, pues estas fibras, considerando el mercado de la Ciudad de México, que es donde Gixa danos tienen la mayor presencia junto con Fibra 1, pues tendrá una recuperación un poco más lenta hacia 2022. Caso de Fibra 1, pues tiene una ventaja con teniendo rentas competitivas versus mercado y pues eso le permitirá, sobre todo en los mercados de Guadalajara y de Monterrey, tener una recuperación más acelerada. Ahora pasamos a la siguiente pregunta para Rafael León sobre América Móvil. Rafa, ¿a qué le atribuimos que el precio de la acción no logra recuperarse a pesar de los buenos fundamentales? Hola, Pablo. Sí, bueno, primero, pues me gustaría igual, como les comenté hace unos momentos, reiterar que pues América Móvil es una compañía muy sólida, no es una de las compañías favoritas que tenemos en nuestro patrimonio de favoritas. Tiene, pues es una compañía con sólidos fundamentales, tiene fortaleza operativa, recientemente ha mostrado crecimientos importantes en los suscriptores móviles y específicamente en el trimestre anterior, pues mostró expansión en márgenes en prácticamente todos los países en nuestro verano, entonces lo cual es algo bastante positivo. Además de que este plan va a durar de tres a cinco años, lo que seguirá impulsando la rentabilidad de la compañía. Tiene además una sólida posición financiera, con buenos niveles de liquidez, con bajos niveles de deuda. Recientemente la compañía aprobó un incremento importante en los recursos del fondo de recompra. Originalmente estaban aprobados seis mil millones de pesos, ahora se aprobaron veinticinco mil millones de pesos, lo cual pues es bastante importante. La compañía ha estado muy activa en este sentido y va a seguir, ¿no?, con estas operaciones. Y esto es una indicación de que ellos mismos están viendo pues el nivel de evaluación de la empresa pues bastante bajo, ¿no? Vemos además pues lo que les comentaba, posibles catalizadores de corto plazo para la acción. Tienen la venta de, o el spin-off de torres en Latinoamérica, que eran parte de los recursos, o sea, se van a utilizar también para disminuir la deuda, van a tener ahí un flujo importante, van a revalorizar los activos de las torres. Y también tienes el cierre de la venta de TrackFund a Verizon en Estados Unidos, que se espera que sea el tercer trimestre de 2020, lo cual también va a ser bastante positivo. Y tienes también el cierre de la operación de hoy en Brasil. El año pasado adquirieron los activos móviles de hoy en Brasil, lo cual pues tiene beneficios por varios lados, ¿no? Incrementes el número de suscriptores, incrementes la participación de mercado que tienes en Brasil, y tu presencia geográfica, ¿no? Que también es una de las fortales que tiene la compañía. Entonces, en términos generales, sí al día de hoy vemos la evaluación, pues, bastante castigada. Está cotizando un descuento alrededor de 30% por debajo de sus pares internacionales, lo cual, pues, creemos que no es algo justificado. Recordar que, bueno, América Muel es una acción muy líquida, ¿no? Entonces, a veces cuando los extranjeros, o cuando alguien quiere vender, por así decirlo, bolsa, o quiere salir o sacar posiciones del mercado mexicano, pues uno de los vehículos que utiliza es América Muel, ¿no? Y, pues, bueno, la caída en los últimos días, pues, creo que la podemos asignar un poco, como lo comentaba Pablo, a que durante el reporte, a nivel operativo, estuvo muy en línea con los estimados, tanto nuestros como del consenso, muy en línea, pero en la parte de utilidades sí estuvo muy por debajo de donde se estaba, ¿no? Estaba alrededor de un poquito más de 20 mil millones de pesos de utilidad neta, y, al final, la compañía acabó reportando 1.800 millones de pesos, ¿no? Aquí es importante, estuvo muy por debajo de las expectativas, pero es muy importante mencionar que gran parte de esta, de esta, que les faltó, por así decirlo, viene por efectos de tipo de cambio, ¿no? Tuvieron una pérdida alrededor de 16 mil millones de pesos por tipo de cambio, entonces prácticamente se explica por ahí, ¿no? Cuando se esperaba un poquito de incremento por los movimientos de tipo de cambio durante el trimestre, ¿no? Entonces, yo creo que viene por ahí, pero la verdad es que América Móvil es una compañía que nos gusta bastante, y por lo mismo, pues, si la compañía está cotizando estos niveles, pues, creemos que es una muy buena oportunidad de inversión de largo plazo, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias, Rafa. Tenemos otra pregunta sobre el impacto que podría tener una eventual alza en tasas de interés en México. En respuesta de nuestra analista Liliano Ochoa y Scarlett Galindo, es que, pues, en este escenario esperaríamos una recuperación aún más acelerada del sector, impulsado por la expansión que habría en márgenes por el incremento en ingresos por intereses. Y respecto al nivel de morosidad de gentera, consideramos que las provisiones para riesgos crediticios generadas hasta ahora son más que suficientes para cubrir posibles impagos, ¿no? Y, de hecho, por ahí vinieron sorpresas positivas durante el primer trimestre. También nos preguntan sobre los precios objetivos de las emisoras que aquí les hemos comentado. Les recuerdo que pueden encontrar toda la información sobre las empresas que tenemos bajo cobertura en Activera Análisis en nuestro portal. Ahí tienen toda esta información, así como en los distintos productos o reportes que publicamos, incluyendo nuestra visión semanal de estrategia de capitales, reporte diario de apertura de mercados, lo que moda el mercado, así como nuestros reportes estadísticos de cierre. Pero rápidamente aprovechando, les comento, Arca Continental, tenemos precio objetivo de 125, Bachoco de 83, Bimbo de 49,40, Temsa de 190, Gruma de 280. En el caso de Chedragui tenemos precio objetivo al cierre de 2021 de 37 pesos. En el caso de Lab, Genoma Lab 25, Gentera 18, que este, como les comentaba, lo revisamos con los resultados del trimestre, Jefe Norte en 135, CEMEX 18,40, también lo revisamos recientemente, Grupo México 120, América Móvil 17,50, Televisa 57,40. Y por último, en el caso de las fibras, Fibra MQ 30 pesos, Prologis 46,20, Fibra 1 28,80 y Terrafina 38,50. Otra pregunta sobre nuestro portafolio de favoritas. ¿Cómo cambia con los reportes trimestrales? Estuvimos muy activos con el portafolio. De hecho, parte de este buen desempeño que hemos tenido en semanas recientes fue precisamente por las oportunidades de inversión que fuimos capturando a partir de estos reportes trimestrales. Nosotros, como bien saben, publicamos cada que vemos una oportunidad, un reporte especial de las favoritas, o en su caso, en los Visión Semanal, que ustedes ya conocen, ahí también presentamos las ideas de inversión y vamos ya sea cambiando entre las emisoras que forman parte del portafolio o vamos haciendo rebalanceos del portafolio, incrementando los pesos en los que vemos las mayores oportunidades o bajando los pesos en aquellas en las que de corto plazo podríamos ver una toma de utilidades. Entonces, en este sentido, les recomiendo que sigan de cerca nuestros distintos productos de Actimber Análisis. Pues bueno, tenemos muchas otras preguntas. Nos preguntan sobre sport, más temas sobre las fibras. Por tiempos, con esto estaremos dando por concluida esta sección de preguntas y respuestas. Sin embargo, les daremos respuesta a todas las que quedaron pendientes. Y por otro lado, si no tuvieron oportunidad de tomar nota, aquí dimos muchas ideas de inversión. Estaremos publicando también un reporte con lo más importante que les comentamos en este encuentro el día de hoy. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Enrique, Rafa y Jero, por haber participado en el encuentro del día de hoy. A todos los que tuvieron oportunidad de acompañarnos. Y con esto le regreso la palabra a Doris. Gracias. Gracias nuevamente a todos por habernos acompañado. Nos vemos en nuestro próximo Encuentro Mercados. Hasta pronto.